La bienvenida a la licenciada Lisset Pérez, psicóloga de la unidad educativa Baker. El tema que vamos a estar hablando con ella es muy importante y tomar muy en cuenta también. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, nuevamente es un placer estar en este lugar para poder hablar de temas que son tan importantes. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el duelo. Sabemos que por esta crisis que hemos estado pasando hay muchas personas que han fallecido, seres queridos nuestros que han perdido la vida y que ha presentado cierta particularidad en nuestra población este tema del duelo. Entonces es muy importante hablar de esto porque si no se procesa muy bien, el duelo puede llegar a ser crónico y puede llegar a enfermar a la persona. Exactamente. Y además, licenciada, que estamos hablando, por ejemplo, de un duelo de que nadie lo esperaba. O sea, personas que, bueno, planificaban lo que era la fiesta de fin de año, navidad, año nuevo, ya no están. Entonces, como que queda algo vacío dentro de la familia y eso es muy importante también. ¿Cómo enfrentarlo eso? Exactamente. Lo curioso, lo particular, por así decir, en ese tema de la pandemia, generalmente, bueno, estábamos acostumbrados, ¿no?, de que algún pariente tenga que morir, ya sea por accidente, por alguna situación, pero ahora por esta enfermedad ha sido como que muy chocante y aparte que no hemos tenido la oportunidad en muchos de los casos de despedirnos de nuestros seres queridos. Entonces, ese proceso de no poder despedirnos, de no poder decirles el último adiós, hace que ese proceso que nosotros tenemos que vivir del duelo, pues se estanque un poco y algunas personas todavía no lleguen ni siquiera a asimilar, a todavía reconocer que su ser querido murió, porque no lo vio, no lo vio ahí en el cementerio, como generalmente se hace todo un ritual. Y aquí en Bolivia somos personas que estamos muy arraigadas a hacer rituales cuando una persona muere. Entonces, y eso hace que nuestro proceso de duelo también posea energía. Y ahora que se están acercando las fiestas, ¿no?, de Navidad, ¿cuánto nosotros sentimos la ausencia de ese ser querido? Entonces, la nostalgia es como que aumenta mucho más. Ya no está esa persona con la que pensábamos pasar estas Navidades. Entonces, es todo eso, hay que ir trabajándolo, hay que ir hablando al respecto, no quedarnos con esos sentimientos. Es muy importante compartir eso. Y mira, es tan curioso que te cuento que las lágrimas que nosotros tenemos, muchas veces no queremos gastarlas. Sí. Por ejemplo, cuando algunos entierros que tuve la oportunidad de asistir, y generalmente escucho mucho esta frase, no llores, pero ya estaba viejita, tenía que morir. Pero esa palabra que siempre denota y dice, no llores, ¿por qué estás llorando? Y algunas personas incluso aumentan más eso y dicen, no llores, su alma no se va a ir al cielo, se va a quedar aquí penando porque tú estás llorando. Entonces, es una connotación tan fuerte que la persona dice, ¿quién no va a querer que ser querido? Pues, ascienda, ¿no? Al cielo, como se cree con las diferentes religiones que nosotros profesamos. Entonces, y dice, ¿cómo yo voy a querer que mi ser querido se quede aquí penando, por así decir? Entonces, y lo que yo quiero es que mi ser querido descanse en paz. Entonces, ¿qué hago? Me trago mis lágrimas y no lloro más. ¿No es bueno? No es bueno. Se lo tiene. Porque ese dolor tiene que salir, tiene que externalizarse. Por eso Dios nos ha dado lágrimas. Y esas lágrimas tienen que ser gastadas en ese momento. Es importante tener que llorar, lo que tengamos que llorar, para tener que sacar el dolor. Porque es una persona que nosotros queríamos, es una persona amada. ¿Cómo me voy a decir ahora, no voy a sentir nada? Es algo absurdo. Duele y duele muchísimo. Exacto, exactamente. Eso es normal. Pero, listen, hablemos, por ejemplo, que si es normal esto también, que hay personas que fallece un familiar muy querido, pero yo he escuchado también, que dicen, quiero llorar, pero no puedo llorar. ¿Por qué son esas cosas que pasan? Eso es algo curioso también, que sí, efectivamente hay personas que presentan esa situación. E incluso esto es mal interpretado por el resto de la familia. Porque dicen, ah, no, tú no sientes, no te duele la partida de mi mamá, nunca lo quisiste, por eso no lloras, no veo que ni siquiera derrames una lágrima. Las personas tenemos diferentes maneras de poder procesar esta situación. Puede ser que esa persona no llore en ese momento. ¿Por qué? Porque está todavía como en estado de shock por la noticia. Entonces, todavía no está asimilando la situación de que su ser querido falleció. Pero estas personas, más adelante, cuando ya están solos, o cuando ya pasó toda la situación del entierro, recién es como que pareciera que se desprende todo de ellos y empiezan a llorar. Entonces, no es de juzgar. Cada persona tiene su manera de desahogarse, tiene su manera de vivir el duelo. Entonces, más bien, las otras personas debemos estar ahí predispuestas para acompañarles en este proceso de duelo. Y no estar ahí para estar juzgándoles lo menos que una persona quiere, que está pasando por una etapa de duelo, es que le estén hablando y hablando y hablando. Y hay un montón de consejos, ¿no? Sí. Y nos hacemos a los expertos ahí dando cantaleta por detrás. Cuando la otra persona lo único que quiere es estar tranquilo, quiere desahogarse, quiere tal vez simplemente un hombro sobre el cual llorar y nosotros estamos ahí dándole. Entonces, es importante nosotros hacer ese acompañamiento. Por eso se dice incluso, nosotros debemos escuchar el 80% y hablar solo el 20%. Ahora, dicen, por ejemplo, ¿cuánto tiempo debe durar, por ejemplo, un duelo? Porque a veces dicen, no, yo un año voy de duelo o dos años estoy llevando de duelo. Es normal que los años que nosotros, digamos, no propongamos hacer eso psicológicamente, tal vez no se deba afectar. Ok. Hay un tiempo estimado del proceso de duelo. Algunas teorías manejan que el proceso de duelo debería durar un año. Hay otras teorías que incluso nos dicen, un poquito más podemos llegar a los dos años. Entonces, ese es el proceso de duelo normal que se conoce que todas las personas deberían vivirlo. Porque dentro de esto se pasa por diferentes etapas. Primero el show, después la aceptación, después tenemos que pasar por la ira, tenemos que pasar por la tristeza profunda y después todavía pasar a la reintegración nuevamente sin ese ser querido. Entonces, cada uno de estos procesos, que son cinco, tiene que pasar en escalada. Uno tras otro durante todo ese proceso. Entonces, todo eso más o menos se estima que duraría de un año a dos años en algunas teorías. Después de esto, si la persona todavía no ha superado, no se ha reintegrado, no acepta que su ser querido murió, sigue encerrado, no come, no sale a la calle, no se baña, no interactúa, ha renunciado a su trabajo. Entonces, diferentes aspectos se puede ir presentando. Entonces, es una alerta ya para la familia. O si no, también, por ejemplo, en caso de los hijos, ¿no? Se meten a lo que son a la delincuencia, no a la drogadicción. Entonces, también podemos ver igual esos casos que aparecen en la muerte de una mamá o ya sea de un papá. Sí, exactamente. Es que las personas tenemos diferentes maneras de reaccionar. Entonces, y no todos, pues, para alguien puede ser como muy fácil salir de este proceso, pero para otro ha sido tan doloroso que ha visto una escapatoria, ¿no? Algunos en el alcohol, se vuelven alcohólicos, algunos drogadictos y algunos, como tú dices, van a dirigir. Entonces, buscan maneras de poder… Como refugiarse, ¿no? Refugiarse, exactamente, en ese momento. Entonces, es muy importante el que nosotros tengamos en cuenta. Un año a dos años exagerando se puede vivir el proceso de muerte. De ahí, si nuestro pariente o nosotros mismos vemos que no estamos pudiendo superar, hay que buscar ayuda profesional. Inmediatamente. Ahora, licenciada, vamos a estar hablando también. Dejemos un poco lo que es el duelo y ya sabemos muy bien cuánto tiempo también tiene en que durar. Y psicológicamente, por ejemplo, si a unas personas… Porque esto lleva mucho a la depresión, ¿no? Entonces, si una persona está pasando por esto, es recomendable visitar a un especialista también. Ahora, licenciada, pensémonos en este tema de lo que es la Navidad. Está llegando la Navidad, muchos niños esperan lo que es un juguete del papá, de la mamá, del tía, del abuelo, no sé, de la familia o de una amistad. Pero aquí la pregunta va, ¿qué regalos son adecuados para niños? Es que hay que ir teniendo bastante cuidado porque ahora últimamente se ha visto como juguetes que están saliendo, ¿no? Que es a la moda. Pero nosotros como padres hay que ir buscando juguetes que realmente les sean útiles a nuestros hijos. Juguetes, dependiendo a la edad de cada uno de ellos. Por ejemplo, juguetes muy pequeñitos, no podemos comprar para alguien que es muy pequeño. Sabemos que siempre se lo están metiendo a la boca y que se lo pueden tragar incluso o puede causarles alguna infección. Entonces, hay que ir viendo en qué etapa está cada uno de nuestros hijos. Y mucho ahora, por ejemplo, está saliendo la temática con esta situación del boom que tenemos, del feminismo y toda esa situación. Ya cada cosa está siendo criticado. Pareciera que estamos viviendo en una sociedad donde ya no toleramos nada. Entonces, por ejemplo, una muñeca de color negro, regalarle a una niña. Y algunos ya están ahí, pero con la discriminación, que cómo le vas a regalar a una niña negra, que nosotros no somos negros. Pero, ¿cuánto nosotros podemos educar a nuestros hijos a partir de los juguetes que nosotros vamos comprando para nuestros hijos? Te hago una pregunta. Y ahora yo voy a ser la que pregunte por este momento. Si tú tendrías tu hijo, si es parón, ¿le comprarías una muñeca? Sí, no. 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 ¿Por qué crees que no le comprarías? Bueno, porque es varón y le compraría lo que, no sé, un carro, una pistola, tal vez de juguete, algo así. Pero muñeca, o sea, tenemos ese concepto, no es que es varón y no, muñeca no, porque es varón. O se le van a hacer la burla si le compro esa muñeca. O sea, rescato lo que tú dices, ¿no? Tenemos esa concepción en nuestra cabeza. La sociedad nos ha vendido esa idea. Pero te comento que como especialistas nosotros recomendamos que un varoncito debería tener la posibilidad de interactuar con una muñeca, como una niña debería tener la posibilidad de interactuar con un auto. Como que cuando la niña interactúa con un auto, nosotros, por ejemplo, lo vemos como normal, ¿no? A la niña jugando, sí, como normal. Pero o sea, un niño, veamos así también. Ahí todavía tenemos nuestro preconcepto bien enfaisado. Y mira, ¿por qué te digo de esta pregunta? Porque se han visto muchos estudios que cuando nosotros vamos incursionando, por así decir, a nuestros pequeños, con el cuidado, porque recuerda, una muñeca es para jugar a que es tu bebé. Generalmente los niños juegan, jugaremos a la mamá y a la papá. ¿Por qué? Porque ellos imitan todo lo que se hace en casa. Entonces la muñeca es un bebé, en la casa. Entonces, cuando el niño tiene la posibilidad de interactuar con una muñeca, tiene la posibilidad de tener entre sus juguetes a una muñeca, entonces le estamos enseñando a que en algún momento él va a ser un padre y va a tener que interactuar con un bebé. Entonces, ahí viene el preconcepto de que los bebés no solo son de cuidado de las mujeres, sino también son de los varones. Entonces es una responsabilidad de ellos también. Imagínese, licenciada. Sí, tener mucho cuidado con todas esas cosas cuando nosotros vayamos a comprar juguetes. Imagínese, este tema es muy amplio y me desearía hablar de este tema de los juguetes, por ejemplo, hacia los niños en otro tiempo, porque tenemos que conocer muchas cosas, por ejemplo, los conceptos de cada uno de los juguetes, de qué, por ejemplo, qué es lo que nosotros como papá tenemos que tener eso para poder regalar adecuadamente juguete para cada niño. Me gustaría hablarlo mucho más, más profundo sobre este tema. Pero en esta oportunidad, licenciada, yo le agradezco por estar con nosotros y hablándonos de estos importantes temas. Uno, el duelo en pandemia y el otro, qué juguetes son adecuados también para los niños. Consejo, licenciada. Antes de decirlo, por favor. Les volvemos a recalcarnos. Ustedes están pasando por una situación difícil, están luchando con sus propios esfuerzos y ya no pueden más. Es momento de poder buscar una ayuda profesional. Tenemos profesionales en la ciudad a los cuales ustedes pueden recorrer y no necesariamente pasar por todo este tormento que estamos viviendo ahora, por ejemplo, el duelo en tiempos de pandemia, que es totalmente muy diferente a lo que vivíamos anteriormente. Entonces, si no están pudiendo con este dolor, entonces les invitamos a buscar ayuda profesional. Licenciada Lizette Pérez, psicóloga de la Unidad Educativa Bay, que estuvo con nosotros hablándonos de este tema muy importante. Gracias.